Muere reconocido actor a los 56 años de edad.Muere reconocido actor a los 56 años de edad. Se dio a conocer que Fernando Colunga fue diagnosticado con leucemia a finales del año pasado. Vaya que este 2022 ha estado marcado por la tragedia en el mundo del espectáculo, el cual se viste nuevamente de luto con la muerte de reconocido actor a los 56 años de edad. Fernando Colunga había sido diagnosticado con leucemia el año pasado, del cual creía haberse recuperado. La noticia ha entristecido a muchas personalidades del sector de la interpretación, que lloran su pérdida. De hecho, han sido los propios compañeros de profesiones que han dado a conocer lo ocurrido. Fernando Colunga llevaba luchando contra esta enfermedad desde hace más de un año, pero no ha sido hasta hace unos meses cuando el artista ha anunciado a sus miles de seguidores con un video, que le habían diagnosticado la leucemia. He estado luchando contra esta enfermedad. Y le gané, como no podía ser de otra manera. Los que me conocéis ya sabéis que quiero la vida como quiero a la gente que está en mi vida y la fe que tengo, y así he hecho todo más fácil. Para mí fue un proceso, no digo que fuese complicado, porque fueron cinco ciclos de quimioterapia, he estado ingresado muchas veces, pero ahora pasó, comentó el actor hace unas semanas, cuando estaba inmerso en el tratamiento de post-trasplante, con la esperanza de recuperarse y retomar su carrera como actor. Muchos de sus compañeros de reparto se han despedido de él con mensajes en las redes sociales, como Jorge Salinas, que ha escrito Buen viaje, Fernando. Un gigante hermoso de corazón de oro. José Pablo Maynor, por su parte, ha publicado en Instagram una foto con él, con el mensaje, Nos ha dejado Fernando Colunga, un actorazo con una planta increíble, magnífico compañero y persona. ¡Qué pena! Otro intérprete que se ha sumado al duelo es Alain Hernández, que asegura copritesco era gran actor, enorme compañero y maravillosa persona. Actor mexicano. Fernando Colunga Olivares nació el día 3 de marzo del año 1966 en Ciudad de México. Después de tener una vida profesional muy heterogénea, en la actualidad es muy conocido en su país de origen por su larga trayectoria profesional como actor, y por su atractivo físico que le ha llevado a ser considerado como uno de los galanes de México. Fernando Colunga reaparece ante cámaras y sorprende con su radical cambio.El actor mexicano estuvo en un evento en Nueva York, marcando su regreso luego de seis años alejado del mundo del espectáculo. Cuando alguien se imagina un galán de telenovelas mexicanas, probablemente el rostro de Fernando Colunga es lo que les viene a la mente. Ha protagonizado melodramas como Alborada junto a Lucero y La Usurpadora con Gabriel Spanik. Sin embargo, desde el 2016 el público no ha podido verlo en sus pantallas, hasta que oficializó su regreso hace unos días. Aunque parece que los años no han pasado para él.